¡Buenos días, gente estupenda! Pues... ¿Son las ocho menos cuarto? ¡Uy, por Dios! Y bueno, voy a ponerme a hacer el desayuno. Bueno, creo que me he quedado sin pan, así que me voy a hacer el pan con harina de almendras. Vamos a ver. Voy a preparármelo. Pongo un huevo. Un poquito de nata. Un poquito de levadura. No es imposible. ¡Ay, qué despista estoy, por Dios! Voy por la harina de almendras. Voy por la harina de almendras. No tengo. Así que... ¡Vamos! 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 voy a hacer un poco porque no tengo no me queda pero como tengo almendrita lo pongo en el molinillo y listo ya está molida la almendra voy a echarle y voy a echarle también un poquito de ajo que ya sabéis si puedo abrir el bote que no tengo fuerza un poquito de ajo en polvo un poquito de sal el huevo, la levadura un poquito de nata o crema de leche o algo que tengáis también la almendra y ya está mira yo creo que está allá voy a meterlo un minuto en el microondas y mientras voy a poner en la cafetera listo listo voy a meter en la calle y ya está un minuto voy a meter listo esto es lo que ha sobrado de haber molido la almendra voy a echarla aquí tengo que hoy necesito ir a comprar todavía no he hecho la compra llevo por lo menos dos o tres días que me hace falta ir a comprar y por una cosa, por otra no he podido y me faltan pero un montón de cosas, un montón un montón pero ayer no tenía tampoco coche, hoy sigo sin tenerlo ya arreglan a mi hijo el coche y ya recupero el mío así que creo que ha terminado ya le queda un pelín por aquí así que voy a ponerlo un poquito más pero lo voy a cambiar lo voy a poner en un plato bueno voy a calentarme la leche tengo un montón de cosas por hacer pero un montón todavía se ve que lo he hecho muy espesillo y está todavía sin hacer lo he puesto unos segundillos más y ya no no ya bien Creo que voy a ponerme un poquito de abacate. Uy, no atino, eh. No atino. No atino. No atino. Un minutito voy a poner para calentar la leche. Voy a poner un poquito de abacate. 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 A las... Son las ocho... No son todavía. A todo esto. Buenos días, gente estupenda. Que no he saludado siquiera. Son casi las ocho. Ya me he preparado el desayuno. Y... Voy a... A tomármelo y... Y nada. Y recoger un poco. Que tengo un montón de cosas por recoger. Está la casa... Está la casa... Regular, iba a decir. No, regular no. Está mal. Está mal. Porque ayer... Estuvimos todo el día afuera. Por la mañana. Estuve yo aquí con mi chiquitillo. Mientras que mi hija hizo el curcillo. Pero claro. Con el enano aquí. Poco. Poco se puede hacer. Nada. Recogí, bueno, el baño un poco. Hice la cama. Quité los platillos de aquí de la cocina. Y... Poco más. Estuve preparando su comida para llevármela. Le di su papilla de cereales. Intenté dormirlo un poco. Como yo le llamo a él. Le llamo el mini fiesta. Porque dormido, duerme poco. Duerme... Un ratito muy... Vamos, 15 minutos. Como mucho, 20 minutos. Y eso ya es un logro. No suele dormir mucho, ¿no? Parece que no va a ser muy dormido. Ah, y os quería contar... Que ayer... Me llamo mi hermana. Mi hermana... Mi hermana... La mayora. Y resulta... Que... Yo le digo la vieja. Y ella se moquea conmigo. Hombre... Más que nada porque nos llevamos 16 meses. Entonces... Pero yo de broma le digo eso. Y resulta... De que me comentó... Y me dice... Niña... Que me he puesto... Que me he puesto lentillas. Y digo... Pero tendrás cara dura. Y dice... ¿Por qué? Digo... Hombre... ¿Te pone lentillas? ¿Y a tu hermana no la llama? ¿Te parece bonito? Digo... Vamos... Esto es increíble. No me lo esperaba yo. Esto no me lo esperaba yo. Y me dice... Niña... Tonta... ¿Yo qué sabía si tú querías ponerte lentillas? Digo... Hombre... Tú sabes perfectamente... Que tu hermana no quinca muy bien. Igual que tú. Total... Que digo... Yo hace un montón de tiempo pensé... Digo... Si puedo ponerme unas lentillas... Yo me las pongo. Porque esto de llevar las gafas a un rollo, ¿eh? Y sobre todo con el calor. Bueno... Con el calor y sin calor. Que no... Que yo no me hallo con las gafas. Total... Que le digo... Digo... Te parece bien. Y es que... Otra... Otra hermana mía... Mi hermana Vil... Resulta de que... De que tenía que ir a la óptica. Porque ella sí la lleva. Y... Tenía que ir a la óptica... No sé si era para ella o para mi sobrina. No sé. Para recoger productos de... De la... De la lentilla. Y entonces... Ella aprovechó... Mi hermana Paqui aprovechó. Y le dice... Niña... Yo... Quedría ponerme las lentillas. Dice... Pues vente conmigo. Y miramos. Y tuvo suerte. Porque ayer... Ayer terminaba. Pero bueno. Ha habido estos días atrás... Una... Una oferta... Que valía... Las lentillas más baratas. Tú te pones las lentillas y te costaban... No sé qué tanto por ciento de descuento tenías. Pero te costaban más baratas. No sé si era alrededor de 100 o... Yo qué sé. Por ahí más o menos. Y se quedaba en... En sesenta y tanto. Setenta. Una cosa así. Total. Que digo... Bueno. Entonces tú qué es lo que has hecho. Dice... Yo fui. No estuve comentando. Había ido con mi otra hermana. El día antes. O dos días antes. No sé. Y... Había podido coger las ofertas. Pero... No había pagado todavía nada. Claro. Porque... Se supone que tú vas... Allí. Y te... Te hace un estudio. Te la miras. ¿No? Te miras la... La vista. Y ya ella... Pues te... Te pone... Te dan las lentillas de prueba. Se supone. Claro. Para ver... Si tú... Ahora has perdido... El... Esto no es normal. De verdad no lo entiendo. Aquí está. Que he perdido la pastilla. Todas las mañanas me pasa lo mismo. Muchas veces no sé si me la he tomado o no me la he tomado. Bueno, en total. Que... Que... Cogió y la acompañó. Le miraron la vista. Y... Y digo... ¿Y qué? Dice... Pues nada. Allí misma la óptica cogió y me la puso. Digo que te la puso. Dice... Claro. Me la puse. Me fui a dar un paseo. Pues allí por el... Por el centro comercial. Porque está en un centro comercial. La óptica. No sé... Si tenía que esperar... Media hora o no sé. Una cosa así. Darme una vuelta por allí. Y coge. Y... Y se supone que claro. La vas probando. Vas viendo cómo va. Total. Que dice que estaba encantada. Y digo... Vamos, vamos. No acordarte de tu hermana. Tienes un morro que te lo pisa. Y sobre niña e hija. ¿Cómo eres? Pues si quiere, pues... Vamos otro día. O... Digo, no, otro día no. Yo quiero ya. Dice... Yo tengo que bajar. Ayer. Yo estaba comentando. Tengo que bajar esta tarde. Ayer es cuando yo fui con mi hija. Y con mi nieto. A los ules de las marcas. Para comprar un regalo. Y para mirar cosas. Total. Es cuando tuvo también el cursillo. Tenía un día... Completito. Y encima yo... Me meto... Como yo digo... En camisa de once balas. Y le digo... Bueno, pues... Si tú tienes que bajar centro. Voy yo contigo. Y me acompaña a lo de la óptica. Y dice... Pero que te la va a poner ya. Digo... Hombre... Ya. Yo quiero ya. Y dice... Bueno, pues ya está. Vente conmigo. Dice... Además, la oferta creo que he terminado. Y yo... A ver si cojo la oferta también. Y ahora resulta... Que nada... Ayer estaba yo... Ya agotada. Porque vino mi hija... Del cursillo. Vino... Pues... Se iría a las diez y pico. Y llegó... Lo menos a la una. O la una y algo. Tres horas de cursillo tuvo. Porque creo que van a ser... Allí en su trabajo. Van a hacer obras. Y es como de riesgos laborales. De riesgos laborales exactamente... El normal, no creo. Porque ya lo había hecho antes. Pero como esté esta obra... Se hace... Estando ellos trabajando. Se supone que será algo de... De eso, digo yo. Bueno, en total. Que tardó tres horas. Yo ya estaba desesperada. Digo... No vamos a poder hacer nada. Se está juntando la hora de la comida. Bueno, en total. El niño se había quedado dormido ya. Y al final vino. Estuvimos. Pues desde que vino ella... Hasta... Las cinco de la tarde. No. Las cinco y media por lo menos. Por lo menos las cinco y media. Porque también nos llegamos al corte inglés. Y de allí... La llamé. Y le digo... A mi hermana. Le digo, niña. Estoy acabando ya con la compra. ¿Tú estás lista? Y dice... Sí, me he echado una siesta. Le digo, hija. ¿Tú qué puedes? Total. Mi hija me dejó allí en su casa. Y... Y ella que normalmente... No coge el coche. Porque el problema que tiene la pobre... Es que... Donde ella vive... Hay un problema de aparcamiento... Horroroso. Pero horroroso. Y... Y entonces, claro. Cuando va a comprar... O sale con el coche. Luego no encuentra aparcamiento. Bueno. Pues resulta de que... Me llegué con mi hermana... Al centro. Al final ella cogió el coche. Y dice... Venga, voy a coger el coche. Luego después me desesperaré. Y me pondré negra. Para encontrar aparcamiento a la vuelta. Pero bueno, ya está. Venga, lo voy a coger. Y digo... Ay, menos mal. Porque yo ya estaba reventada. De todo el día. Llegamos allí. Y la que nos estuvo atendiendo es una conocida de otra hermana mía. Total, nos saludó y eso. Y dice... ¿Qué? ¿Qué tal con las lentillas? Le pregunta a mi hermana. Y... Estupendo, estupendo, estupendo. Y me dice la muchacha... Dice... ¿Y tú? ¿Te vas a mirar la vista? Digo, sí. Pero yo quiero ponerme lentillas también. Yo... En casa no quiero. Y dice... Venga, pues vamos a mirarte la vista. Digo, pero mira. Me la tienes que mirar bien. Yo... La mía tiene que estar perfecta. La mía tiene que estar mucho mejor que la de mi hermana. Y se quedó la muchacha y dice... Mejor. Digo, hombre. Yo tengo que tenerla mejor. Y dice mi hermana. Ya, ya va a empezar. Ya va a empezar. Bueno, total. Entramos. Y empezó a ponerme... Parecía al... Al Bartolo. Con las gafitas esas. Ve aquí. No ve aquí. Ve más claro. No ve más claro. Eh... Me decía. ¿Qué ves mejor? ¿Con esta? ¿Con la número uno? ¿O con esta? ¿Con la número dos? Y digo, yo veo bien en las dos. Dice, sí, sí. Ya. Pero me tiene que decir en cuál de las dos ve un poquito mejor. Y digo, bueno. Intentaba. Digo, bueno. Pues con la uno. O con la dos. Luego, venga. Ahora con esta. ¿Ven mejor con esta o con esta? Y otra vez yo. Yo veo bien con las dos. No, no, no. Se trata de cuál ve mejor. O ve menos mal. Total. Queda un ratazo. Y digo yo, uy. Yo tengo que tener esto... La vista la tengo que tener muy mal. Digo, me estoy asustando ya, ¿eh? Le dije a la muchacha. Me estoy asustando. Dice, ¿por qué? Digo, yo qué sé. Porque yo desde ahí lejos, desde ahí lejos, desde donde me está enseñando, yo sin nada no veo. No quinto bien. Total. Que nada. Al final salgo de allí y mi hermana estaba sentada en la entrada. y me dice, niña, ¿qué? Digo, ¿qué? Que estoy fatal. Me ha asustado. Y todo. Y me dice, niña, ¿cómo te va a asustar? Digo, te lo prometo. No paraba de ponerme cristalito y cristalito y cristalito. Digo, uy. La cosa, la cosa me parece a mí que no va bien. Y me dice, mi hermana anda tonta. Y ahora le digo, bueno, ¿cuánto tengo? Y me dice, tiene hipermetropía. Digo, ¿hipermetropía? Dice, sí. Y yo pensaba, que tenía una vista cansada más. Vista cansada. ¿Sabéis cuánto tengo? Hipermetropía. Tengo cinco en cada ojo. De cerca. Digo, ay, Dios mío, de mi vida, de mi corazón. Que estoy segatona perdida. Vamos, que no veo nada. Y ahora, de lejos. Digo, ¿y de lejos cuánto tengo? Uno y medio, me parece que me dijo. Digo, total, que estoy a arreglar. Cinco de cerca. Y uno y medio, seis y medio. Y dice, no, mujer. Digo, ya, ya. Pero vamos, que tengo mucho. Digo, bueno, pues nada. Ya está. Y le digo, niña, le digo a mi hermana, que yo estoy segata, que no veo nada. Dice, ¿cuánto tienes? Digo, ¿cuánto tienes? Y dice, ¿y para qué quieres saber el mío? Dime el tuyo. Digo, no. Quiero saber el tuyo, porque yo tengo que tener lo mejor que tú. ¿Cuánto tienes tú? Dice, yo no me acuerdo muy bien. Yo sé que de lejos me parece que tengo uno y algo, creo. Total, que ella tiene tres y medio, creo, que me ha dicho. Tres y medio. Y yo tengo cinco. Digo, ay, madre mía, qué irritación me estoy llevando. Ay, qué irritación más grande. Ay, madre mía. Digo, niña, estoy fatal, ¿no? Dice, bueno, que está aumentado, está aumentado. Digo, estaré yo forzando mucho el ojo, ¿no? Total, que no veo tres en un burro. Yo, yo qué sé. Yo sé que las letras pequeñitas, así, por ejemplo, esto es una mermelada, ¿no? Pues las letras chiquitillas, yo esta no la veo. Veo nada más, la grande, la que pone Helio. Pero las chicas. Bueno, veo una que pone, si hago cinco en los ojos, y lo engurruño, como digo yo, veo mermelada de fresa extra, así. Pero ya está, ya no veo más. Lo más chiquitillo no lo veo. Total, que la edad no perdona. Me estoy dando yo cuenta. Pues nada, le di a mi hermana, digo, mira, ¿sabe qué te digo? Que cuando llego a mi casa, le voy a decir a mi marido. Niño, que no me hace falta ponerme lentillas, que no me hace falta ponerme gafas, que no tengo nada. Y dice, eso le va a decir, digo, claro. Y dice, estoy perfecta, estoy, vamos, divina. No necesito nada. Tengo el ojo un poco vaguillo, pero nada. Y ya está, efectivamente, eso hice. Así que nada, cuando llegué aquí, se lo dije a mi marido. Ah, que por cierto, que yo muy contenta, muy contenta, le digo, venga. Pues nada, me dice, ponte ahí, en una especie de tocador. Que por cierto, tenía un espejo, ¿os acordáis que yo estuve buscando mi espejo? Bueno, pues no encontró todavía un espejo. Los que he encontrado son súper caros. Y yo me voy a gastar tanto. No quiero. Así que nada, estaba el espejito, con sus lucecitas, me senté delante, digo, mira, este espejo me viene a mí divinamente. Y la muchacha se echa rey, y dice, ¿por qué? Digo, hombre, para mi tocador. Para poder pintarme y verme bien. Me viene divino. Todo está, que dice, mi hermana, anda, cállate ya, mujer. Y nada, me dice, siéntate ahí, y ahora ya te va a buscar las lentillas y te las pone. Y yo, muy emocionada. Y yo digo, uy, qué bien. Yo voy a poner las lentillas, yo voy a ver ahora, vamos, lo voy a ver todo divino. Como digo siempre, mi gozo era un pozo. Ahora resulta que estoy ahí un rato, un rato, un rato, mi hermana se sale para afuera porque le digo a la muchacha, por favor, ¿se puede esperar afuera? Dice mi hermana, niña, me voy. Digo, bueno, venga, ya está, lo que vaya muy lejos. A ver si me voy a marear. Y dice, anda ya, niña, ¿cómo te va a marear? Totas, que me quede ahí. Y le digo, mira, eso no molesta ni nada, se pone hombre, a algunas personas le molesta un poquillo, pero no tiene por qué. Bueno, voy a buscártela, venga, con la graduación esa que me había dicho. Digo, vamos a ver, ahora no la encuentra. Efectivamente, empieza ahí un rato, mirando en el, no sé, en un almacén o algo de eso, de lentillas, digo yo. Y ahora resulta de que está mirando allí. Y tarda mucho. Y yo, madre mía, parece que ha ido a hacer las lentillas, porque no había lo que tardaba, ¿eh? Y yo allí, se asoma mi hermana y me dice, niña, ¿qué pasa? Digo, yo qué sé, no la encontrarán. Lo mismo, a lo mejor necesita gafas para ver las lentillas, ver dónde están, la muchacha. Pero bueno, y me dice, cállate. Digo, bueno, venga, salte para afuera, venga. Y sigo yo, calladita, quietecita, allí mirando. Y ahora resulta de que viene y me dice, he encontrado la de un ojo. Y digo, de un ojo nada más, dice sí, pero la del otro no lo tengo. Te podría poner una, pero claro, te va a llevar mal sabor de boca. Digo, ah, dice, claro, porque no va a ver bien. Digo, total, voy a ver bien de un ojo y de otro no. Digo, yo como si estuviera tu ojo, estaba allá. Y digo, bueno, pues ya está, entonces, ¿qué hacemos? Dice la muchacha, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a pedirla. Viene la que conocemos nosotros y dice, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Y digo, pues nada, que hay de un ojo sí y de otro no. Así que, claro, como de un ojo tengo más que de otro, porque dice que uno tiene mejor visión que el otro, bueno, pues ya está. Digo, que nada, se me está enfriando el café. La batería está baja. Ahora la pondré a cargar. Bueno, total, que me dice yo, toda ilusionada, que yo decía, yo de aquí voy a salir divina, viéndolo todo. Y me dice que no. Mira, he pensado que mejor no te la pongo, porque te va a llevar una mala impresión. Y digo, hombre, no es cuestión que me lleve una mala impresión. y dice no, no, vamos a pedírtela y la semana que viene, la semana que viene, hoy es viernes, ayer, a jueves, ahora resulta que tengo que esperar la semana que viene. Y qué desilusión más grande. Yo que estaba emocionada y creí que iba a venir con mis lentillas viendo el mundo de color de rosa y ahora resulta que nada, que no la había. Y hasta la semana que viene no me llama. Y le digo a mi hermana, hija, vaya a la pata con la ilusión que a mí me hacía. Dice, bueno, pues ya está, viene la semana que viene. Digo, ya, hija, tú no has tenido problemas. Para ti había lentillas, para mí no. ¿Esto por qué, hombre? Y dice, hombre, ¿por qué tienen más que yo? Digo, no, más que yo no. Más que yo no. Y dice, ¿cuánto tienes? Digo, ya te lo he dicho, cinco. Y digo, ¿y tú cuánto? Dice, no, yo tanto no tengo, yo tengo tres, tres o tres y pico. Digo, pues yo cinco, tú has suspendido y yo he aprobado. Y me dice, desde luego que está fatal. Digo, no, fatal, no. Y se lo di a la muchacha, digo, mira, escúchame, ¿qué es un suspenso? ¿Un tres y medio como tiene ella o un cinco como tengo yo? El suspenso es el tres y medio, ¿no? Y dice la muchacha, hombre, ya. Digo, pues ya está, eso es lo que tengo yo. Y total, que nada, ahí terminamos y digo, bueno, pues yo a mi marido le voy a decir eso. Que yo estoy estupenda, que no necesito ni gafas, ni lentillas, ni nada. Ya está. Nos validó el ticket, nos fuimos a descambiar un mono, un mono no, mentira, un vestido que se había comprado a mi hermana, que por lo visto había hecho el cambio tres veces y tres veces le habían dado el mismo. Yo no sé, las cosas que pasan. Total, lo cambió, pero por el dinero. Ya decía que ya salía harta de ver el vestido y dice, ya estoy hasta aburrida porque he venido tres veces ya y ya ni me voy a llevar el vestido ni nada. Digo, bueno, pues ya está. No te enrique tú tampoco, por un vestido. Y nos validó, como la muchacha no había validado allí en la óptica, nos fuimos para coger el coche y ya está y nos vinimos para acá. Y le digo, niña, yo le voy a decir a mi marido eso. Y dice, ¿el qué? Digo, eso de que no me hace falta ni lentillas, ni gafas, ni nada. Dice, ¿serás capaz? Digo, hombre, por supuesto que voy a ser capaz o no voy a ser capaz. Y dije, efectivamente, eso hice. Así que cogí, me vine para acá. Bueno, me vine no, me trajo ella en el coche, claro, no voy a venir yo andando. Y cuando llegué, le digo, nene, digo, mira, me han dicho, me han hecho un estudio y me han dicho, estás divina, no necesitas nada, ni gafas de cerca, ni de lejos, ni del medio, no necesitas nada. Y dice, ¿ah, sí? Entonces, ¿para qué utiliza la gafa de cerca? Digo, no, es que el ojo se estaba haciendo varillo, pero que no, que no necesito nada. Dice mi marido, uy, qué bien, ¿no? Digo, sí, estupendo. Digo, ¿cómo que tengo cinco? Digo, diez tríos. Dice, cinco, pero que es lo que tiene. Digo, hipermetropía me han sacado. Cinco en cada ojo. Digo, no veo tres en un burro, nene. Y me dice, pero vamos a ver, no me acabas de decir que decía que estaba bien. Digo, que era broma, hijo, que era broma. Y dice, anda, ¿y qué, no te has puesto la lentilla? Digo, ¿qué me la voy a poner? No había lentilla para mí. La muchacha ha estado ahí un rato mirando, yo toda emocionada, y ahora al final, pues nada, ni lentilla, ni lentillo. Nada. Lentillo, sí, porque va a ser lento, porque hasta la semana que viene, total, que ya está. Eso fue en las peripecias del día de ayer. Así que, y ya, pues, nada. Hoy voy a terminar de desayunar, que voy a tener que calentarme otra vez el café, porque ya hablando con vosotros, ya se me ha enfriado. Y tengo, a la, bueno, son las ocho y pico, de todas formas. Voy a recoger un poquito, voy a arreglarme, que por cierto, mira, me ha salido aquí, creo que es una fiebre, ¿no? Se dice, o algo de eso. Y, eso de la irritación seguramente, de no haberme puesto la lentilla, eso lo tengo claro. Y a la resulta de que, tengo a la once, peluquería. Mi hija se supone que el día libre lo tenía hoy, pero no lo tiene, porque una compañera, ya os dije que se había la víctima a la mano, así que, bueno, ya está. Tiene que hacer hoy, tiene que trabajar. Así que a la una hay que tirar para allá, para llevarla al trabajo. Y yo voy a ir, que tengo a la once, peluquería. Que me pregunta, ya mi hija, mamá, ¿y a qué hora termina? Digo, hombre, si tengo a la once, yo creo que a la once y media, o así, es peinarme. Que mañana tenemos, comunión de mi sobrino, Sergito, y resulta de que no voy a estar a arreglar. Así que, nada, eso es lo que voy a hacer. Voy a terminar de desayunar. Voy a recoger un poquito, voy a vestirme y arreglarme, a desentarme un poco, que con la fiebre esta que tengo, pues fíjate, la cara como la tengo. Y ahora resulta de que, nada, tiraré para la peluquería, que por cierto, cuando pedí cita en la peluquería, no me sonó nada, la voz de la muchacha, de la peluquería. Y estuve pensando, digo, mira, que si me he equivocado de peluquería, con la cosa de que no vivo bien, a mí si me he equivocado, y llamaba a otro lado. Espero que no. Imaginaos ahora, que yo voy allí, a la once, y llego a un campante, y le digo a niña, pues nada, que tenía cita a la once, y me diga, no, no, aquí no tengo tu cita. Espero que no me haya equivocado. Porque es que si no, ¿cómo me voy a peinar? No tengo dónde peinarme. No, yo creo que no, que no me habré equivocado, ¿no? Digo yo, lo que sé. No me sonaba la voz. Yo la, conocía la voz de otras veces que la he llamado, pero la voz me sonaba, no sé, como si fuera extranjera, no sé, una cosa muy rara. No lo sé. Tendría la muchacha un mal día. No lo sé. Bueno, en total, que eso, que voy ahí a, a la peluquería, y de la peluquería, que verás, de la peluquería, ahora me arreglo. Hace un calor horroroso. Seguro que empezaré a sudar por aquí, y me quedará el pelo, hecho una pena. Pero es que no tengo otra, porque esta tarde no puedo. Esta tarde no tenía cita ninguna. Tiene que ser esta mañana, sí o sí. Así que nada, me peinaré, y luego de allí, tengo que tirar para casa a mi hija, y ya. Ir allí a, a llevarla al trabajo, y traerme al chiquitillo aquí a la casa. Y ya está. Y seguí haciendo cosas. A ver el día cómo será hoy. Así que nada, os voy a dejar, porque se me ha enfriado el café. Y si sigo hablando, sigo hablando, pues me voy a tener que calentar una vez, no por menos tres. Así que, os voy a dejar, ¿vale? Así que, ya no os cuento nada más. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.